Hola, soy Tomás, soy productor de papa en el municipio de Patacamaya. Ahora estoy rumbo a la feria para vender mis productos. Acompañanos a la papa ancestra y a mí. Tomás, manos a la obra. ¡Casera, cómprame papacati para preparar un rico puré! ¡Caserita, cómprale! Esta es la ajahuiri. Puede hacer ensalada con cebollín. ¡Casero! ¿Sabías que en Bolivia tenemos más de mil variedades de papas nativas? ¡Hola, Tomás! ¿Dónde te has perdido? Doña Marta, vos eres la que te pierdes. Yo trabajando en mi terrenito lidiando con el cambio climático. ¿Ahora cuánto vas a llevar casera? Ahora quiero un poco más que de costumbre. Estoy con un nuevo emprendimiento de comida nacional. Tomasito, ¿qué tiene de especial tu papita? ¡Qué buena iniciativa, Doña Marta! ¿Qué de especial? ¡Todo! Diferentes tamaños, sabores, colores y propiedades. ¿Dónde puedo ofrecer estas papitas? Las papitas que tienen piel oscura son más fuertes. Son las Himillas. Yo soy la más primitiva de todas las papas Himillas. Y he dado origen a las otras variedades. Murucu holandesa y huila alca y milla. Buenas para chuño y tunta. Huila tunilu. Buena para la sopa. Buena para la sopa. Chasqui huila pticaña. Buena para la sopa. Estas son las Cati. Se caracterizan por su forma y colores variados de oscuro a más claro. Son más frágiles, por lo que necesitan protección de la helada y ser almacenadas en lugares oscuros. Son deliciosas, harinosas y fáciles de cocinar. Conulla, su piel es negra. Buena para cocinarla al vapor. Y huatía, huila tuana. Buena para sopa. Chuño, cati y guaja. Hay más de mil variedades nativas de papa. Y estaremos aprendiendo sobre ellas en otros capítulos. Casero, ¿has probado papas nativas cultivadas con técnicas que ayudan al ambiente y minimizan los daños causados por el cambio climático? Seguro que sí. Compra, compra caserito.